¿Contento por el cuarto puesto? Sí, ahora recién pierdo, obviamente lo que me hace decirte que no, pero hubo 700 personas, obviamente es un torneazo, ahora tengo la sensación media vacía, pero jugué lo mejor que pude, jugué mal una sola mano ahora en la mesa final, que tengo un par de 7 y dejo ver quinta, es el único error que creo que cometí, después pude cuando tenía que pudear, foldeé lo que tenía que foldear, así que más que esto no puedo hacer. ¿Contámos un poco tu torneo, tu día 1, jugaste el 1A, 1B, 1C? Juegué el 1B, pasé súper corto, pasé con 19.500 fichas, estuve todo el tiempo corto con 10 BB durante las primeras 3 horas del día 2, hasta que me pasan a esta mesa, la 10, y entro con 36.000 fichas promedio en 75. La mesa la verdad que estaba muy buena, se podía jugar a pesar de tener 13 BB, alguna mano obviamente lié, porque si no es imposible hacer muchas fichas, pero pasé de 36 a 450 con las que pasé en 3 horas. Para arriba, totalmente para arriba. Sí, la mesa la verdad que estaba buena, se podía jugar, pagaban mucho preflop y foldeaban muy fácil flop, estaba buena la mesa, lié con la mesa, digamos, nada que no podría haber hecho otra persona. Después ahí cerré bolsa con 450 y fue el día de hoy que siempre me mantuve, nunca bajé de eso, siempre después estuve en 1.100.000, unos 500, oscilaba entre 1.1 y 1.5. Y bueno, la mesa final ya cuando quedan 5 se pone muy turbo, la verdad que fue una mesa final rara, se puede, pulleaban 6-7 con 30 BB, fue muy raro. Normalmente a esta altura ya tendríamos que haber quedado, o tendrían que haber quedado dos personas, se pasaron mucho las fichas, pero se las pasaron raro, la verdad, de pullear 30 BB con 6-7, instacoleaban con dama high, fue rara, buena, pero rara. ¿Te pareció la invitación de que ahora el cap empiece a tener 5.000 fichas más iniciales? ¿Te pareció buena? Sí, sí, está muy jugable, la verdad está buenísimo el cap, te permite con esta estructura de SIA, te permite reponerte si arrancas mal, la verdad es lejos, es el mejor torneo. Muchísimas gracias y fiestas. Dale, gracias. 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 Gracias.